¡Hey! ¿Qué onda a todos? Y bienvenidos a otro episodio de Minitips. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden imprimir en Windows 8. Ahora, quizás tú te preguntes que este tutorial es muy estúpido, porque para imprimir lo único que tienes que hacer es irte a archivo y dar clic donde dice imprimir. Bueno, la verdad es que eso es cierto. Sin embargo, ese método solo funciona para los... o más bien dicho, solo funciona para las aplicaciones tradicionales que se ejecutan en el escritorio. Por ejemplo, aquí si yo me voy a un archivo PDF, que es este que miran en pantalla, es un archivo PDF que abrí utilizando el programa que viene por defecto en Windows 8. Y pues como pueden ver, no tengo ninguna especie de botón para imprimir este archivo. Si yo di clic derecho, tampoco me da ninguna opción útil. Me da la opción de buscar, dos páginas, una página, abrir, guardar como y más. Si le doy clic en más, tampoco tengo ninguna cosa que me diga imprimir o algo así por el estilo. Así que para imprimir lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Básicamente vamos a mover nuestro cursor hacia la derecha. Y una vez que aparezca este nuevo menú, que estoy seguro muchos de ustedes ya conocen, vamos a tener que darle clic donde dice dispositivos. Y una vez hecho eso, aquí ya nos va a aparecer nuestra impresora, si es que tenemos una impresora instalada. En este caso mi impresora es esta que está aquí arriba. Le doy clic y como pueden ver aquí ya me da las opciones y yo ya puedo imprimir este archivo. Así que esa es la manera en la cual imprimimos archivos en Windows 8 utilizando las nuevas aplicaciones Metro. Y por último los voy a dejar con un atajo del teclado que es utilizando las teclas Control-P que también nos van a dar directamente el menú de imprimir. Así que eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!